Dice a mí, despacio, lentamente, siénteme, acaríciame, y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras, y un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy, acaríciame, y cosas como yo desde un placer Y qué importa que no sepas, si es tu nombre, pues mañana puede ser, y soy hombre Acaríciame, y siénteme dentro de tu piel, acaríciame, y siénteme dentro de tu piel Acaríciame, y déjame escuchar tu corazón, que nada te pisa igual que mi pasión Acaríciame, ystone, con todo tu pelo, acaríciame, y siénteme dentro de tu piel Acaríciame, y podría ser, y corto tu piel, acaríciame dentro de tu piel, acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Y qué importa que no se apague Y su nombre es mío, no puede ser Y su nombre es el que esté en mi lecho Haciéndome el amor Haciéndome el amor Y que se escucha bonito el aplauso De tu piel Encuélveme en tu cuerpo, por favor Confírate del tiempo y del ayer Haciéndome el amor Y déjate escuchar tu corazón Y en mi alma y se encuentra en mi pasión Ovida como yo, con este amor Con este amor Haciéndome el amor Y déjate escuchar tu corazón Haciéndome el amor Y déjate escuchar tu corazón Haciéndome el amor 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 Haciéndome el amor